¿Qué tal amigos del Garage de Pepino? Yo soy Cabeto y esta es la tercera parte del recorrido de este garage muy interesante. Espero que les haya gustado todo lo que han visto. Suscríbanse al canal y compartan los videos. Y pues vamos a terminar de verlo que todavía hay un par de cosas muy interesantes. Esto es el Garage de Pepino. Bienvenidos al Garage de Pepino. Si eres nuevo en el canal, nos gusta ir a la pista, vamos a rutas de 4x4, hacemos reviews, algunas restauraciones, pero sobre todo coleccionamos autos especiales. Suscríbete y dale a la campana. El color, yo lo compré así, lo verde. No me gustaba la verdad tanto la idea. Es el color del Lamborghini Aventador. Sí, sí, sí. No me encantó la idea, la verdad, el color, pero ya que lo traté y lo manejé y todo. Porque es como perla. Ya me gustó. Ahí se le alcanza a ver un poco la perla. Tiene perla amarilla. Amarilla, sí. Y trae asientos de acura en piel, las puertas, el cielo y los postes de alcántara. El volante es el original forrado en piel. Trae una pantalla Pioneer, sus bocinas de 6x9, 4 bocinas 6x9. Y trae aire acondicionado. Esta es una chulada porque la puedo agarrar. Sí, está de diario, ¿no? Sí, la agarro de diario feliz. Esos American Racing 18. American Racing. Esos asientos de acura forrados en piel. Les digo, ya otro look. Igual, es un sistema de audio, su pantalla. Ahí está el audio. Sí. Bluetooth. Es otro look que traen estas camionetas. Yo le puse las líneas en graph. Ok. Porque sí se me hacía muy verde. Sí. Entonces le puse las líneas. Yo creo que le quedaron bien las líneas. Le dio un buen contraste. Estos autos, generalmente, como es americano, traían motor 305. Este trae 350, que es más eficiente. De hecho, este compresor de Jazz Moderno es como de las... Es como de Suburban vieja. De Suburban vieja. Muy eficientes. Este es un daily driver perfecto, dice. Y es doble propósito, porque tienes un buen espacio de carga atrás. Si quisieras hasta el perro. Sí, si quisieras, no es para eso, pero... Bueno, nosotros no lo usaríamos para eso, pero con el video. Sí, pero de pronto sí me tengo que mover unos rines, alguna cosa que no se abre. Sí, va para atrás, cartoncito y órale. Sí, voy a mover una cuatria ahí, sin problema. Ok. Estas camionetas logran jalar sin problema un remoque de 12 y media toneladas. Tranquilamente, o sea, sin problema. Y trae un pequeño arbolito, trae su carburador, su múltiple, headers, la ruptura de múlgeles. Casi, no, un 272, 252. De pronto, cuando la tienes en drive, sí hace fallitas, pero muy poquito. Por eso es parte del encanto, que se oiga. Es algo diferente de ver. Algo diferente de ver, y como dice él, es GMC. Sí, GMC. La Chevrolet del Camino es más común. Sí. La Caballero son más escasas. La producción debe de haber sido mucho menor, ¿no? Mucho menor, porque la GMC, como era más de lujo, y la gente las compraba en su época por la carga, nos pagaban la barata. Exacto. Entonces, esta era de dos asientos con su consola, y la Camino traía banca corrida. Banca corrida y la palanca arriba. Y si no, no sé, la verdad, pero según yo, la Camino traía un motor distinto a esta. También, no sé si el 350 sea originalmente de Caballero. La verdad no sé. No sé. Pero sí sé que traían algo distinto en el motor. Sí, porque el Camino era en 305. O sea, a lo mejor se hacían en 350, o a lo mejor traían un arbolito, alguna cosa, ¿no? Pero sí sé que la Caballero tenía un mejor. GMC siempre ha hecho los autos como Heavy Duty. Exacto. GMC es como que la línea Heavy Duty de General Motors. Sí, sí, sí. Entonces, sí, siempre traen otra cosa. Siempre son diferentes. Sí. Este coche, la verdad, sí, lo tomé por oportunidad. Me lo vendieron porque lo desvalijaron en donde estaba guardado. Le quitaron el estéreo, le arrancaron todos los cables. Bueno, en fin, le hicieron ahí una malora. Y le rompieron este vidrio que fue muy difícil de conseguir. La LED por aquí lo abrieron. Ok. Y mi amigo se frustró y me dijo, güey, te lo vendo, arréglalo y dame pagos, ¿no? Y le fui pagando a 25 mensuales en un año. Y me quedé con el coche y ya le puse yo los rines. Los rines del plateado eran lo que traía esta. Ok. Y como el plateado tenía de rayos, le compré estos a esta y le puse esos rines a aquel. Y así, pues, lo armé, lo fui dejando bien. Él le hizo las vestiduras y la pintura. Ok. Yo nada más le puse el grafo. Que sí, tan verde no me encantaba. Sí, mucho. Me hacía demasiado. Creo que es curioso, ¿no? Meterle asientos de acura. Sí, todo eso lo hizo él. Es que, ya cuando te metes, cuando hay tuning, no hay límite. Sí, no, y para el estilo se le ven bien. Sí. O sea, la verdad es que se le ven bien. Porque están altos. Se le ven bien porque están altos. Ajá. Son eléctricos. Eléctricos. Entonces, ya cuando te metes a modificar, no hay límite. O sea, a nosotros nos gustan originales. Pero cuando ya te clavas en esto, no hay límite. Puedes hacerlo. Lo que quieras, sí. Yo soy muy, yo soy muy, la verdad, me gusta mucho el estilo como americano de Chiffuse. Ajá. De Slipper, de un coche que parece tranquilito y no. No, sí. El Pistache, por ejemplo, sí está muy clásico, ¿no? Sí. El Nova más o menos. Este no, este ya, estos dos quedaron mucho. Estos tres quedaron mucho más. Sí, te pusimos. Modificados. Más modificados. Pero bueno, sí, está algo diferente. Este está completamente original y suena muy bonito. Este tenemos un bochito 73, que está todo original, excepto los ordinarios que traen los MP. Muy bonito. Bochito motor 1500. Oye, muy suavecito. El motor original, en el 73 hay un dato curioso de los Volkswagen. Es muy buscado, porque el 73 fue la transición de los watchos viejos a los watchos que conocemos. Ok. Ya el 74 salió con Calavera Redonda, que es la que conocemos hasta el último año, hasta el final edición. Y el 73 sigue siendo un body medio viejo, pero ya trae tablero de hule, cuando traían antes de metal. Y traen todavía volante viejo y hubo dos versiones, el early y el late. Ok. Este es un late. Ok. La única diferencia entre un early y un late y un late del 73 es que estos últimos salieron con 4 libros. Y en el 73, o sea, 5 años salieron con 5 libros. Ok. Ya la introducción, la pierna está abierta, la pierna está abierta, la pierna está abierta. ¿Te la abrí creo? Sí. La vestuario está original, su cielo original, volante, unas tres de perillas muy sencillo. Palanca, todo es original. Trae hasta Spirestone y las trae un poquito California. La delante un poquito más chaparrita y la de atrás un poquito más robusta. Ok. Y el 73 está muy bueno. El último bocho que sacó los faros redonditos, ya el 74 los trae planos. Los de bolita. Y todavía el 74 conservó los cuartos, pero eran distintos, más cuadraditos. Ajá. Sí, ese todavía es como el último bochito del look viejo. Y ya el 74 fue en 1600. Ajá. Así es. Es el último motor chico de Volkswagen, bueno, mediano, porque hubo 1100, ¿no? Así es. Pero sí fue el último motor que fue menos de 1600. Carrojería excelente. Empecable. Sí, sí, sí. Tiene prácticamente nulos detalles. Tiene un golpecito en una salpicadera mínimo que le dieron en el taller. Ah, quizás. Sí, se lo quise arreglar la verdad. Sí, no, ya vi, no se ve casi. ¿Y el futuro original? No. Ahora va a que lo chiquilla. Es la segunda vez que se hizo. Pero está muy bien. Sí, está muy bien. Sí, está muy bien. ¿Verdad? ¿Verdad? No sé si sean las primeras que tuvo. Pero sí, si las conseguí. Las gentes eran más anchas. Estas eran de la franja negra. Sí, estas son todavía redondeadas. Sí. Y la del 74 ya viene muy cuadrada. Muy cuadrada, sí. Faros de bolita. Estos cuartitos a mí me gustan mucho. Sí, se ven muy bonitos. Muy clásicos. Muy clásicos, sí. Y también es un daily, ¿eh? O sea, lo puedes traer para arriba. Sí, muy confiable es. Sí. Creo que las de arriba son direccionales, no sé. ¿Flash? Flash, no. Ya nos quedamos. ¿Eh? Ya nos quedamos. Estos dos y ya. Y ya luego ya empezamos. Uno por uno. Ahí está. Sí, direccional. No. Se fundió. Es así. Se ve limpio. Sí, sí, sí. Sí, o sea, yo soy más de GTIs. Oye. Sedán no tanto. Estos calipersotes, ¿qué onda es? Se los quite a una Porsche Cayenne. ¿Son de Cayenne? Ahí está. Calipers de Cayenne. ¿Cómo se los metiste? ¿Cómo entraron? ¿Quién sabe? Pues. Al. Con mucha imaginación. No, sí. Pasan rozando el ring. Con calzador. Sí, la verdad es que eso se lo copié a un amigo. Sí. Que hizo su cabrio con esos frenos. Y también cuando yo lo vi dije, ah, caray. Yo creo que son de los fakes que le pegan encima a un calipete. No, sí, era neta. ¿Estos qué años son con 98? Este es el 2002. 2002. Este es un cabrio muy especial también. Porque se llama Final Edition. Es el Final Edition. El cabrio 2002 Final Edition de exportación. De R6 2.8. Yo lo hice BR6. Ah, tú lo hiciste BR6. Era 2.0. Ajá. Era 2.0. Yo lo hice BR6. Le puse los rines 18 BBS RC originales. Ajá. Le puse los frenos de Porsche Cayenne de la híbrida. Ok. Le puse línea de escape de BR6. Trae todas las flechas de BR. O sea, se le cambió todo. Y, bueno, pues, te puedes encontrar muchas swaps de BR6, de cabrios, de Golf, de Atlantics, de Caribes. Sí. Es muy fácil echarlos a andar con una computadora Megasquid. Sí. Pero lo difícil y lo que me costó mucho trabajo de este coche fue que lo dejé como si hubiera salido de agencia así. Ya. Le sirve cruise control. Ok. Le sirve bolsas de aire. Le sirve las calefacciones de los asientos, vidrios, alarma, seguro, sin movilizador. Todo le funciona absolutamente idéntico que como era cuando era dos litros. Y todos los que llegas a ver, que los hacen hasta R32. Pero no, ojalá. Ya son con la llave manual, ya nos sirve el velocímetro, el tacómetro, lo de la gas. O sea, los hacen que caminen, pero no funcionan. Ajá. A este le sirve cada foquito del coche. Absolutamente. Este sonido clásico del BR6. Tiene 31 mil millas originales. El coche era del hermano de mi papá. Yo se lo compré con 16 mil millas cuando me casé, a los dos meses de recién casado. Y le tengo un amor muy especial. Este es el coche que más quiero de todos. Porque me lo ayudó a comprar mi esposa cuando recién nos casamos y no nos iba nada bien. Y no lo vendo este ni en drogas. Además de que le metí muchísimo dinero y nadie lo pagaría. Es el coche que más me representó. Ajá. La capota es la original. La pintura es casi toda original. Tiene pintado el cofre y las vacías. Bueno, creo que la de atrás, no. La de adelante sí. Trae unas calaveras, gela, smoke. Ok. El escape del BR6. Este está padrísimo. Digo, no hay todo lo que hiciste. Raro, diferente. O sea, todo lo que le hiciste justo. ¿Qué tal frena? O sea, digo. Purísimo. O sea, si no, le pisas ya frenaste. Tío, coche muy ligero. Le sirve hasta el ABS, de hecho. Ok. Pero, si te amarras, que es muy fácil que te amarras. O sea, con que frenes tantito, además se bloquea tantito. Ok. Se prende el foco del ABS, como que se protege y ya. Y claro, ya me reconocen los frenos. Por eso me abro. A ver. Esto está padrísimo. Tiene hasta su funda de la batería original. Ok. Tiene su tapota, la capota es la original. Y el 2002 es el único cambio que viene con la tapota como de gabardina. Ok. Los demás son de plástico. Ya. Es gabardina. Y tiene calefacción en los asientos. Mira. Y cruise control. Los 2001 para atrás no tienen eso. Todo le funciona. Y prende el clúster en moradito. ¿Original? Original. Es el único año que prende así como morado. Sí, se ve muy bonito. Morado con rojo, sí. Trae súper buen audio. Cañón. En estos años el volante es como de Audi. O sea, prácticamente el mismo volante. Es el que traían los Audis. Pero con Volkswagen. Pero eso tú solo pusiste o así venía. No, así bien. Es el original. Sí, sí, sí. El TT tenía nada que el alrededor era como remateado. Remachados así. Ajá, remachado y listo. Este está padrísimo. Es capota eléctrica. Su rol que es eléctrica. Su rol que es solicitada. Le puse eléctrica de pantalla a Pioneer de su época. Muy bonito. Qué bonito. Este está... Y por qué es un coche para rodarlo a 160 máximo. O sea... Porque es diferente a qué? No, o sea, que el coche que está muy bonito porque es diferente. Sí, sí. Y que alguien se atreva a hacerlo así y que lo deje así. Vamos, es raro, ¿no? Porque modificarlo, pues justo puedes hacer lo que quieras. Pero que se vea bonito y que funcione y que sea arriesgado. Está muy padre. Ya me lo llevé a Producca a probar. Mi camino es muy bonito. Y vos es un coche para rodarlo a 160 máximo, ¿no? No son coches de 200. Sí, no. No, no, no. Para disfrutarlo. En quinta te vas a 140, le pones el cruz. Y me dieron con el principio de jugar golpa ahí, perdón. Es súper rico. Nos llovió. Nosotros le metimos la boca de gafa. Padrísimo. Nosotros... ¿Tú te raro? Sí, sí, sí. La verdad es que sí, está padrísimo. Sí, la verdad es que sí, es de mis favoritos. Del mundo mundial. Estos traían los faros de halógeno dentro del propio faro. Ahorita trae prendidas todas las luces, pero esos eran sus halógenos. Los de niebla, pues. Ahorita pedí los faros nuevos, porque este ya está un poquito opaco. Pedí los faros nuevos ya con cristal en vez de con mica. Y le pedí la fascia del R32 de su año, del MK4. Ajá, ok. Le voy a poner la fascia y los faros nuevos. Es lo último que ya le voy a hacer, creo. Digo eso. Creo. Creo. Y le pinté los espejos de negro. Sí. Estos eran rojos, le pinté los espejos de negro y ya. Estuve pensando en pintarle este en plata. No. Como los Audis, pero no. Sí, como Daudi. No, 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 no. Ya, ya, sí, ya dije, no. Ya te vas a hacer. Y ahora sí que es tu coche, pero yo digo que no. Ah, trae la palanca de GTI. De la de pelota de golf. Sus pedales de GTI MK4. Y pues lo demás es original. Las vestiduras, así como las ves, nunca se han tocado. Esta se ve un poquito más brillosa porque se ha usado más. Sí, la que se usa. Pero, pero está, de hecho, por ahí trae una marca la vestidura. Ajá. De la silla de mi hijo. Ah, déjame ver. Mira, de cuando era bebé mi hijo. Aquí se le ve, mira, una pequeña muesquita. Ahí no se ve. Yo porque lo sé, ¿no? Sí, claro. Pero aquí fue la, aquí estuvo la silla de mi hijo tres años. Era mi coche de diario, de diario. Sí, lo usé de diario unos tres años. No, me compré un silla, ya se lo guardé y me estaba entiendo. Padrísimo. Y ahora, ¿qué sigue este Mustang? El Mustang, sí. El Mustang. La hizo nueva y la vestidura. Sí, todo lo trae nuevo este coche. ¿En qué cargamos? ¿Qué era? 95. 95. Del... El 95 fue el último que se tomó el 3-2-HO. Sí, el siguiente a tres modulaciones. Oye, bueno, entonces trae su sistema de escape. Pinsotes. Muy bueno de lámina. Sí, muy bueno de lámina. Trae su manera de apertura. Muy buena apertura. Trine suertible. 1020. Trae VINES 20. Se ve bien. Ya las XC. Trae las Kier. Son chinas. Tanto de lugares. Trae VINES 20. Trae la capota nueva. Trae un stereo alpine bluetooth ya. Que se le pone del flotador que hay todo en el tablero. Tiene cocinas. Trae... Trae los catalizadores nuevos. Le logré sacar la verificación cero. Por tres años. Sí. Trae luces de LED. El alerón de abajo. Bueno, tiene sus detalles bonitos. La pintura está impecable. La pintura está impecable. Puse en el aire acondicionado. Es un coche también para usar. El alerón. Perfecto. Así que... Este no está tan modificado como los otros. No, este está bastante original. Bastante original. Sí. Los asientos están ya... Según yo, están ya forrados. Pero se hicieron al estilo original. Al estilo original. Es automático. Y bueno, hay quienes le llaman a este coche del 30 aniversario. Porque es el 95 después del 65. 65. No, 40 aniversario. 6, 5, 7, 5, 8, 5. 40 años. 40 años. 40 aniversario. 40 años. No, 30, 30, 30. 30, sí. 30 años. Sí, sí, sí. No, mal con las cuentas. Sí que son igual... Sí, Diego. Al final, Mustang, sí. Sí, esta línea... Últimamente está agarrando mucho valor. Ahora sí que es cuestión de gustos. Y son autos los cuales son muy confiables. Los puedes encontrar a buen precio. Tienen buen performance. Y pues bueno. Ahora sí que en estas condiciones luego es difícil de encontrarlos. Pues creo que es todo, ¿no? Ahora sí que creo que vamos a dividir el video en dos. Sí, es que es que quedó largo. Y vamos a empezar a... Sí. A ver dónde. Los de venta los hacemos rápido. Los hacemos rápido y ya. Pues bueno, pues... ¿Quieres sacar alguno? Para los de venta. No, yo creo que aquí está bien. Yo creo que aquí... Sí, porque si no voy a hacer mucha vuelta, ¿no? Sí, y la cosa también, para no tardarnos mucho, sino dar a todo mi patrón. Va a ser ahí. ¿Dónde estás? No, ya estoy listo también para regresarmelos. Sí. Bueno, el de los anos también es mío. A ver, entonces... Pues déjame, antes de que empieces a mencionar dinero y venta y demás. Pues bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias Raúl, que por ahí andas. Ahí anda, ahí atrás. Muchas gracias por enseñarnos tus autos. Ahora sí que padrísima colección. Y pues bueno, les traemos un poquito más de sorpresas de estos autos. Y suscríbanse al canal. Hasta luego. ¿Esto es de lo que sí? Gracias.